Me parece que tenemos que hacer todos esfuerzos y no veo que el gobierno de la provincia haya hecho, por lo menos hasta ahora, tal vez el gobernador anuncie algo, el esfuerzo que amerita la tristeza y el desastre que ha ocasionado la helada tardía. Lo bueno es que se logró que el gobierno nacional estuviera a la altura de las circunstancias y bueno, de hecho que viniera el propio ministro de Economía a ver el desastre que ha dejado la helada, me parece que nos dice que el Frente de Todos y el gobierno nacional quiere estar cerca de la gente. Cristina es una persona, creo no, todos lo sabemos, una referente dentro del Frente de Todos, la más importante y esperemos que todos podamos trabajar juntos. Tenemos que trabajar en los problemas de los argentinos y si los llegamos a solucionar vamos a tener chances de hablar del 2023 para el Frente de Todos. Yo creo que sí, que las PASO, bueno, de hecho nuestro sector es el impulsor de las PASO acá en la provincia de Mendoza, así que, y fui candidata a gobernadora compitiendo las PASO dentro del peronismo. Me parece que son temas que son más internos de los frentes y no que tienen que ver con la agenda diaria de la sociedad. Yo voy a estar donde los compañeros y el peronismo me necesiten, por supuesto, tengo mandato hasta el 2027, vengo de una campaña el año pasado, pero por supuesto que voy a estar donde me necesiten. Voy a seguir trabajando en Mendoza como el día de hoy, que bueno, trabajamos en conjunto un montón de compañeros y compañeras para que hoy se pudieran hacer anuncios que estén cerca de los productores de Mendoza. Eso es lo importante, hay que estar cerca de la gente, después las candidaturas se seguirán el año que viene.